Música Televidente, buen menino, otra lección de Time Out. Ahora en Time Out, no sé papi indica del mundo de Taekwondo. No sé papi de dos criaturas que están preparando la mesa debidamente para la competencia internacional. No sé refiriendo a Chiara Petrochi y a Sofia Petrochi. Que no están trabajando para México, que no están trabajando para México, va a participar, Chiara va a participar en el primer cadete panamericano, mientras que la Sofia va a participar en Open en la México. No sé por Time Out. Con el que se dengue, nos vemos en el próximo. Nos estamos conversando con tanto Chiara y Sofia. Con el que se dengue, nos estamos conversando con Chiara Petrochi y Sofía Petrochi. La conozco con Chiara. Chiara, ¿puedes participar en el primer cadete panamericano? ¿Cómo te sentimos? Me sentimos muy bien. Estoy contento de participar en el primer campeonato de cadete. Panamericano. ¿Vas a preparar un mes extra mensaje? ¿Qué pasas extra comparado normalmente con el entrenamiento? Me sentimos muy bien. Me sentimos muy bien. Me sentimos muy bien. En los entrenamientos con el entrenamiento. Los abuelos traen con el entrenamiento de la selección. ¿Has visto con el tiempo? Sí. ¿Cuánto hora para el entrenamiento? En el día, me sentimos dos horas para el entrenamiento. ¿Vas a casa en el entrenamiento? ¿Vas a entrenamiento? Sí. ¿Y si? ¿Cuánto tiempo hay que hacer? ¿Cuánto tiempo hay que hacer? Tenía 10. ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si participa? ¿Cuándo? ¿Y si? ¿Y si? ¿Sofía, ¿cuándo hay que hacer? Sí. Sí, me traigo junto con mi mamá Todo el día. Todo el día? Sí. 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 En casa, en el entrenamiento. ¿Quién está en casa para entrenar? Mi padre y mi mamá. Entre dos apóstoles. Bueno, gracias. Si me llora de vosotros, 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 ¿no? No. No. ¿Cuál es el último partido? Mi casa en el campeonato de Tío. Ah, ok. ¿Vas ganas? No. ¿Quién ganas? Ah... ¿Han de nuevo? Sí. Muchos hombres. Muchos hombres. ¿Vas a invitar? Sí. ¿Cuánto me llevo de invicto? Ya me tengo cuatro años hasta brinca. Sí. 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 Si llaman te cuando está más pígadas, si te tengo 3 años más. ¿Puedes traer la cabeza? Sí. Entonces, ¿cuánto puntos? Su cabeza, ¿cuánto puntos? Tres puntos. Si, si me voy a virar, darla para la cabeza y retare 4. ¿Cuánto puntos usa más? Bueno, y hay un contrincante con carácter, pero es duro. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Televidenta que nos habéis montado con un timeout con ti y yo, en los milveigros, estoy hablando más con Chiara y Sofía Petrochi. Televidenta, que estos son junto con nosotros. Estamos contando con Chiara Petrochi y Sofía Petrochi, no sé si te digo que la gente tiene negativa contra vos. Si. Y vos está high ranked. ¿Puedo deciros? Sí. ¿Puedo decirles que tienes oportunidad de imponer tu nombre de Latinoamérica? ¿Tienes que te ayudas a bajar a tu hijo? Sí. ¿Tienes que te ayudas a tener más duro? Sí. ¿Tienes que ayudas a tu hijo? Sí. ¿Te da lo duro para ti ahora? Sí, te da lo duro. ¿Tienes que ayudas a tu hijo? Sí, te da lo duro. Sí, te doy en el duro. ¿Hobby? Sí. ¿En la casa? Sí. Tremendo. Claro como el marido, el agua es seguro, el agua es de la casa, a pesar de no manera burma, no temía de nada. Bueno, mi mamí miraba con varios peleas y tuvimos con tres cámaras, y va y va y va y va y va. Sí. El agua es de la casa, el agua es de la casa, se está agresiva con el agua para que se quede. ¿Te enviaron a ver un tico nervioso? Sí. Sí, eso es verdad. Pero voy a estar creciendo, voy a estar creciendo. Él discorda, y mi patada de madrugada de que era claro, ¡Bum! Disponer. Disponer. ¡Guau! ¿Tengo que empezar a ser impresionado en el momento que estoy haciendo? Y vosotros tienen todas cosas para impresionar todo el mundo ahora que nada. Si como vosotros preparamos debidamente, vosotros preocupamos. El otro día de hoy no está preparando vosotros. Pues empareza y acaba de parar ahora que nada. Sí. Es el cadete que no está. Es el primer campeonato grande en las brazos. Sí. Correcto? Correcto. ¿Cómo te sentís? Me da muy nervioso. Digo. ¿Pero me, 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 me... ¿Sempre me da muy nervioso por un problema? ¿Sempre me da muy pulver y piensa? ¡Hop y buen Kiko me atacan y Kiko me contra la venta! Pero me lo contra. ¿Vas tú para estudiar por el incante? Sí. ¿Ah, ¿cómo estás estudiando por el incante? Un... ¿Quién te ha hablado en vosotros? ¿Claro? No, hay competencias aquí. Nuestro país es Trina Russell. Ah, Russell Barnaby, ¿americano? Sí, ¿verdad? Sí, ¿americano? Ahora que... Ella viene un poco de... Sí, ahora que ella viene, en Perú. En Perú. En Perú. Entonces, no se va a tren con Russell. Russell, ¿cómo se llama? Esa tren hobby. ¿Duro? Sí. ¿Apocastele? Sí. Sí, sí. Es una condición que tiene. ¿Hobby fuerte? Sí. ¿Va mejor algo? Sí. 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 ¿No? Sí. Sí. ¿Va mejor algo? Sí. ¿Va mejor algo? Sí. Sí. Es muy contento de tener un saludo. Pero, bueno, es un buen 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 rinco de otros dos. Pero si es un buen guía, adecuado, no te llegas tampoco. Vos hay en paz, la buena guía, mi esperanza de corazón que vos lo logran en México. Televidente, saca dos prospectos tan grandes que nos tienen en este mundo del mundo. Cuatro de nombre aquí, Chiara y Sofía Petroche. No hay participantes de Chiara que participaron en el primer cadete Panamericano, mientras que Sofía que participaron en el Open desde su edad de 10 años en México. Gente de Latinoamérica que está viniendo para ir a la América. Es una tarea fácil, pero es un gozo seguro. Tenemos dos muchos aquí, pero tenemos dos muchos que están... que vienen todos los días para venir con título de Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!